Hoy quiero compartir con ustedes la Universidad de Sydney, es demasiado linda y pues bueno, ahí pueden ver por detrás, pero bueno, les voy a compartir un poquito. Hola, hoy estoy desde la Universidad de Sydney en Australia y quería compartir un poquito con ustedes, lo bonito que es, es demasiado lindo, o sea, es como estar en esas películas como de Harry Potter, entonces vean eso, o sea, es que es demasiado lindo. Ese arbolito morado que ven ahí, pequeñito, se ve así de ese tamaño es porque es nuevo. El árbol original falleció más o menos en el año 2016, si no estoy mal, y es muy famoso, o era muy famoso en la Universidad de Sydney, ya que duró ahí 88 años, y los estudiantes creían que si no se estudiaba antes de que floreciera por primera vez en el año, que es aproximadamente en septiembre, cuando inicie la primavera acá, iban a reprobar, es decir, como decimos coloquialmente, si iban a tirar las materias. Sin embargo, mi novio estudió en esa universidad, y me dijo que jamás había escuchado esa historia. Yo, por eso, una de las mejores universidades del mundo, casi siempre está en el ranking de las mejores 50 universidades a nivel mundial. Otra de las razones por las que esta universidad es tan famosa, es por su parecida a los castillos de las películas de Harry Potter. Los arenos tienen mucha influencia de los británicos, y cuando realizaron la universidad, querían darle ese toque como neoclásico, como si tuviera unos 500 años de antigüedad, pero obviamente no es así. El amplio de mi